No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. Paso a paso, de a poquito, nuestra patria veo volver. Con un libro, con un lápiz, con un nuevo amanecer, no matarán nuestros sueños, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. No pasarán, somos hoy un pueblo nuevo de esperanza y de paz, somos hoy la patria libre de justicia y dignidad. Hoy renace la esperanza de una patria de verdad, donde juntos como hermanos, construimos dignidad. No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. No matarán nuestros sueños, no nos robarán la esperanza, somos un pueblo nuevo, ya somos un pueblo libre, no pasarán. No matarán nuestros sueños, no pasarán los de siempre, los golpistas, los que hirieron la libertad. Patria para siempre. Marcela Guiñaga, Asambleísta Nacional.